Saludos desde el Estado Vargas y es que acá se reunió la Asamblea Extraordinaria del Consejo Centroamericano y del Caribe de Deportes con SECADE para pasar la presidencia del organismo a Venezuela. Esta la asumirá Pedro Infante, director del Instituto Nacional de Deportes, quien desde ya se ha enfocado en una serie de aspectos que hay que resolver para darle mayor relevancia y fortaleza a este organismo, uno de ellos los mecanismos de financiación. A esta reunión asistieron 11 representaciones internacionales, entre ellas la de la República Dominicana a través de Marcos Díaz, viceministro de Deporte y Recreación, que se ha identificado con los aspectos que ha detectado Venezuela para darle mayor fortaleza a CONSECADE, al mismo tiempo que ha estado muy animada por la forma anticipada en que Venezuela está abordando los aspectos técnicos y organizativos de los próximos Juegos Escolares que van a ser en noviembre del próximo año en Caracas, Vargas y el Estado Miranda. Importante también destacar la presencia de María José Pelle, representante de la Agencia Mundial Antidopaje, en esta reunión ha felicitado a Venezuela y al organismo por su lucha y promoción del Juego Limpio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.